¿Qué es la calle 77? En temas de movilidad, el área metropolitana ha hecho unas inversiones muy importantes en el municipio en los últimos años. La inversión que se hizo para la ampliación de la avenida Las Vegas, la última fue el puente de la 77, que nos ayudó a conectar con el municipio de La Estrella y que nos ha permitido darle fluidez a una vía muy importante que tenemos en el municipio, que es la calle 77 y sobre todo porque después de esa primera etapa del puente se viene una segunda, que es la ampliación de la calle 77 Sur. Vamos a mejorar el espacio de peatones, vamos a tener un espacio también para ciclorruta, vamos a tener zona verde y eso seguramente impactará positivamente a los ciudadanos. Hoy tenemos una unión temporal que es El Tío. Esta empresa ha logrado organizarse de una manera muy rápida, lo que ha permitido articularse en todas las veredas con el sistema de transporte masivo que es el metro. Y la gente ha ido sintiendo positivamente que este mecanismo de la tarjeta cívica les ha mejorado mucho la forma de acceder al sistema de transporte público. Nuestro plan de desarrollo contempla la implementación de más ciclorrutas dentro del municipio. Nosotros pensamos que este medio de transporte alternativo debe ser implementado en nuestro municipio de una manera masiva. ¿Qué queremos? Articularnos en la parte central con las tres estaciones del metro que tenemos en el municipio. Tenemos una obra supremamente importante para el municipio que es la ampliación de la carrera 43, desde la calle 50 hasta la calle 65, lo que llamamos la entrada al barrio La Barquereña. Hoy estamos comprometidos completamente con la movilidad de Sabaneta, el señor alcalde, el área metropolitana, estamos articulando esfuerzos para que eso pase en el municipio. ¡Gracias!